Por tratar de esquivar el golpe de un carro, una persona se impactó contra un poste de teléfono para después derribarlo. Los hechos se registraron la tarde de este miércoles sobre la avenida José S. Gili, esquina con General Piña. Afortunadamente, no hubo lesionados de gravedad. Solo una mujer dijo sentir dolor en una de sus piernas debido al impacto. Está en verde para ambos. Ahí no se puede determinar uno si uno es responsable, no le puede decir uno eso. Se hace el peritaje, se elabora el croque y se turnan al Ministerio Público, el Ministerio Público es el que determina. Se llevará a cabo una investigación para determinar la falta. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.